Vecinos de la colonia Jardines de Santa María, en Tlaquepaque, denuncian el abandono de las autoridades con los servicios, y es que dicen que desde el año de 1991, la avenida Virreino ha recibido una manita de gato, caso contrario a otras calles de la zona que argumentan se reparan por personas influyentes. Esto es por una diputada que se llama Sara, Sara que es del PRI, y esa mujer arregló toda su casa, le arreglaron ahí todo, y a nosotros aquí veanos cómo diario andamos entre las piedras. Yo, mi casa está aquí derecho, y diario es pura caída, pues la gente se cae resbalándose de todo eso, y nada más privilegiándose ellos mismos, porque esa tal Sara era regidora de ahí, y estaba, ella tenía todo ahí, según ella todo domina aquí. Sí, entonces ella ahí vayan a ver en su casa, vive por todo lo que es todo esa, donde está de piedra ahogada, y en su casa hasta afuera le pusieron pavimento. Pero me dice que nada más es en la zona donde está ella. Donde está ella, a nosotros todo acá, que nos lleve el diablo. La avenida Virrey cuenta con tres postes de alumbrado público, de los cuales, según vecinos, solo funciona uno, y en ocasiones, esto provoca que la inseguridad aumente por las noches, ya que las patrullas no dan rondines seguidos en la colonia. De hecho, de hecho, aquí en la noche es una cueva de lobo. Aquí al final de esta calle es una juntadera de tipos, sí, ahí inhalando de todo lo que sea, y la policía, la seguridad pública para nada se acerca. Dicen, es que por ahí no se puede pasar, le digo, sí se puede pasar, ahí está todo abierto. Yo tuve que poner mi propia luz afuera de mi casa, para poder tener que la misma gente estuviera, porque era una boca de lobo, sí. Allá mismo mi casa la han destruido varias veces y llevándose cosas, y la autoridad se hace del que no... ¿Y se ve patrullaje por la colonia? No, yo es raro a la patrulla que veo. Las lluvias de los últimos días solo les avisaron lo que será otro año más en la colonia Jardines de Santa María, pues los temporales de lluvias en este sitio son muy sufridos por las condiciones de las calles. Es cada año, es cada año. De hecho, en tiempos de lluvia, no, lo que es junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre, hasta noviembre, es estar viviendo en puro lodo y agua, sí, enfermadero de gente, de niños y todo, por todo esto. ¿Y han acudido al ayuntamiento a reportar esta situación, a pedir que se les den los servicios? Miles de veces, pero como le digo, esa mujer está ahí, que ella es la que manda y quita, no, porque aquí hay una comunidad ejidal y ellos siempre han abogado por nosotros, pero ella siempre pone ya las trabas. ¿Cómo se vive con todos estos problemas que tienen hoy en día? No, se vive mal, 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 mal en todos los aspectos, en todos los aspectos sociales. Al no obtener respuesta a sus peticiones en el ayuntamiento de Tlaquepaque, habitantes de la zona juzgan la salida del presidente Alfredo Barba del Cabildo, pues este se comprometió a solucionar la falta de servicios y él llegaba a ser presidente municipal de Tlaquepaque. La verdad, yo estoy decepcionado, decepcionado porque cuando andaba en campaña, les vamos a arreglar, les vamos a poner, les vamos a X y todo va a quedar bien. Hasta ahorita se han llevado todo el dinero del erario público y ahorita ya andan buscando el siguiente hueso. No se cansan, no se cansan, no se les termina la sed de andar ganando huesos y dinero, y el pueblo mientras oprimido y en la pobreza. Con imágenes de Nueva Rosales, Pablo Toledo López en su derecho.